Le pasó a mi vieja, la verdad que es sorprendente, te agarra una indignación brutal cada vez que vas escuchando, 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 porque yo alcancé a pescar enseguida que era una estafa, que me daba cuenta que la estaban embaucando y bueno, le hice seguir un poco la corriente, le fuimos siguiendo, digamos, como la charla como para poder agarrar algún dispositivo, poder grabarlo, ¿viste? Y me parece que es súper importante poder difundir, por eso también un poco lo comunicamos para que la gente esté re atenta, porque evidentemente esta gente se dedica a eso, trabaja de eso y utilizan cualquier tipo de recurso como para poder agarrarte, ¿no? ¿Con qué recurso querían engañar a tu mamá? En este caso se hacían pasar por gente de Mercado Libre, de hecho en la llamada aparece un logo de Mercado Libre, diciéndole que había una persona que había utilizado su cuenta, que había comprado cuatro neumáticos, nada, invocaron un nombre, un número de documento, una dirección, diciendo que era de Bahía Blanca, que iban a comunicarse de la DEI, nada, y te van llevando, te van llevando, hasta que en un momento le piden que pongan manos libres y acceda al cifrado del mensaje, con lo cual iban seguramente a, ¿cómo se llama? A propiarse del WhatsApp. Exactamente, a propiarse de la cuenta del WhatsApp de ella, y bueno, y aparte de ahí con todos los contactos, que es lo que suelen hacer. Pero bueno, por suerte ella alcanzó a pasar, digamos, estando en casa justo, así que yo cuando empecé a escuchar de que estaban hablando, entendí que era una estafa, y dije, bueno, nada, sigamos en la corriente un poco como para poder grabarlo y ponerlo sobre aviso, ¿no? Es habitual que estos estafadores intenten captar personas mayores, ¿no? Pero bueno, en este caso vos estabas, por eso toda la familia debe estar alerta. Sí, yo digo que quito del medio lo de personas mayores, porque si te agarran un día medio dormilón, nada, te embocan, digamos, porque tienen una facilidad de palabra y un léxico, y te van llevando y te van llevando que hasta por momentos te suena como coherente, digamos, como uno quizá por estar trabajando en los medios y estás como muy alerta, pero sinceramente creo que si te agarran medio descuidado, nada, te pueden llegar a embargar a vos también, ¿no? Cuando lo descubriste o cuando lo advertiste, inmediatamente esta persona, ¿qué hizo? ¿Cortó la comunicación? Sí, cortó la comunicación, en el acto, y te aparece un mensaje de bloqueo, lo cual, nada, ya quedó ahí. Creo que era un número de... me pareció haber visto un número de Córdoba, bueno, y hoy hablando con gente que está en tecnología, además decía, bueno, la importancia de activar la activación en dos pasos, que es un mecanismo de seguridad que tiene WhatsApp, que, bueno, está bueno para tenerlo en cuenta y evitar este tipo de cosas. Obviamente, a mí me han llegado mails con el logo de Correo Argentino, donde vos te das cuenta que también, ¿viste? Y te vas redireccionando y si te agarras, yo te digo, por ahí medio confundido o algo, quizás accedés y es una macana, ¿no?